buen día querido estudiante continuamos con el trabajo del libro corefo del quinto grado vamos a hacer las páginas 138 y 139 del libro actividades el tema es área de las figuras planas ten en cuenta que para hallar el área de las figuras planas debo saber todas las fórmulas por eso en el libro te lo está poniendo rombo, círculo, triángulo cuadrado, rectángulo, trapecio esas seis fórmulas van a ayudar para estos ejercicios algunos no se van a tomar pero seguro en el aula te han explicado una por una las fórmulas vamos a hacerlas vamos a ver cómo se utilizan en estos problemas revisa el esquema y hemos revisado luego calcule el área del rectángulo cuyo largo mide 15 anote ese dato, el largo de este rectángulo mide 15 centímetros y su ancho es la tercera parte del largo aumentado en uno si me está diciendo que es la tercera parte quiere decir que al 15 lo voy a dividir entre 3 y le voy a aumentar uno simple 15 entre 3 5, 5 más 1, 6 o sea el ancho vale 6 si ese cuánto vale el ancho o la altura en este caso recuerda la fórmula del rectángulo la fórmula del rectángulo área del rectángulo es igual a base por altura la base vendría a ser 15 por 6 ahora solamente voy a explicar primero por qué es el cuadrado para que sepas por qué área del rectángulo 15 por 6 multiplicas 15 por 6 90 90 por qué se pone centímetro al cuadrado te voy a explicar ahorita para que después entiendas esto cuando el centímetro está elevado a un exponente 1 que no se pone porque el 1 está invisible siempre cuando está invisible se pone que hay un 1 arriba porque no hace nada pero multiplico centímetro por centímetro si multiplico centímetro por centímetro sumo el exponente 1 con el 1 por eso sale centímetro al cuadrado recuerda cuando multiplicas medidas siempre va a salir al cuadrado la respuesta o sea el área de este rectángulo será 90 centímetros cuadrados listo en el segundo problema dice observa el siguiente gráfico y determina el área como puedes ver este gráfico esta fórmula no hay profesor pero si te das cuenta hay un triángulo y un cuadrado debajo hay dos figuras tienes que hacerlo por partes por ejemplo voy a hacer el triángulo para hacer la fórmula del triángulo necesito la base la base es 6 porque acá dice 6 entonces la base también va a ser 6 profesor pero falta la altura y no dice pero acá te dice que hay un 10 10 es todo si hasta acá está esta parte 6 ¿cuánto falta para llegar a 10? 4 entonces la base del triángulo es 6 y su altura es 4 por eso pongo acá en la fórmula área del triángulo es base 6 por altura 4 entre 2 esa es la fórmula simplemente multiplicas 6 por 4 24 ¿no? entre 2 24 entre 2 12 y como estamos con centímetros cuadrados centímetros cuadrados acá lo ponen el 12 así no no se puede en la computadora la rayita falta acá acá es igual igual para que puedas copiarlo bien la respuesta del triángulo el área del triángulo es 12 centímetros cuadrados ahora vamos a ir al área del cuadrado el área del cuadrado es lado al cuadrado o sea si un lado vale 6 simplemente multiplica 6 al cuadrado ahí es la potencia 6 al cuadrado ¿no? entonces yo diré 6 por 6 36 como estamos multiplicando por centímetros centímetros cuadrados recuerda esa es la respuesta 36 centímetros cuadrados ahora tienes que fijarte bien en el ejercicio que dice determine el área o sea todo quiere todo o sea estos dos quiere que lo sumes vamos a estos dos de acá tienes que sumarlos en otras palabras en la respuesta vas a poner 36 más 12 36 más 12 48 centímetros cuadrados esa es la respuesta del área total ¿no? determina el área que se sume siguiente ejercicio si el área de un rectángulo mide 32 centímetros cuadrados se está diciendo que el área todo lo de adentro sale 32 centímetros cuadrados ya te he dado la respuesta y el ancho mide 4 acá está el ancho que es este de acá esta medida de acá o sea la altura pero dice que determina ese largo no sé el largo o sea la base vamos a utilizar la fórmula del rectángulo que dice área del rectángulo es igual base por altura ¿no? pero el área ya me la dieron es 32 32 centímetros cuadrados ya después le voy a poner centímetros cuadrados 32 centímetros cuadrados la base no la sé le voy a poner x o le dejo la b porque es una letra que no conozco por altura y la altura es 4 ¿cómo hago ahora? es una ecuación el 4 que está multiplicando lleva al otro lado o sea 32 entre 4 igual a la b que no conozco que es la base lo que quiero averiguar 8 centímetros es igual a b dice determina la medida del largo el largo pero ¿qué dice el largo? el largo es la base pues la base recuerda que el 4 el ancho es la altura entonces ya sabemos que mide 8 centímetros de largo ya está me confundí acá el siguiente ejercicio las diagonales de un rombo ABCD para eso dibujo un rombo ABCD tienes que dibujar el rombo se interceptan o sea las diagonales son las rojas que se están chocando en un punto O el punto O está al medio le dice si AO es 6 centímetros o sea esta rayita de acá esta línea de acá vale 6 y BO 10 centímetros esta rayita de acá BO vale 10 analiza y calcula su área a ver si yo sé que el punto O está en el centro y acá vale 6 acá también vale 6 si yo sé que el punto O está en el centro y acá vale 10 el de abajo también vale 10 yo quiero saber eso porque la fórmula del rombo dice el área del rombo dice que debes multiplicar la diagonal mayor o sea la línea grande con la línea bueno acá está bueno lo he dibujado así la cosa es que la línea grande por la línea pequeña y la diagonal mayor por la diagonal menor entre 2 ¿cuál sería la diagonal mayor? claro que mi dibujo parece la menor el que tiene más ¿no? de B hasta D ¿cuánto hay? 10 más 10 20 entonces la diagonal mayor es 20 ¿por qué salió 20 profesor? porque mira de B O hay 10 y de O D hay 10 10 más 10 20 esta es la diagonal mayor y la otra diagonal 6 y 6 será 12 20 por 12 entre 2 tú puedes resolver de la manera que te ha enseñado el profesor yo simplifico profesor como tú quieras yo no voy a multiplicar 20 por 12 240 entre 2 simplificando va a salir la misma respuesta igual 120 centímetros cuadrados recuerda porque va a salir siempre centímetros cuadrados o metros cuadrados ¿no? tú dirás después pero acá no pusiste cuadrados porque no estoy llegando el área estoy llegando solamente largo por eso puse 8 centímetros acá tengo voy a completar la fórmula acá ya la respuesta es 120 centímetros cuadrados esa es la respuesta del área del rombo continuamos el perímetro del trapecio que se muestra es 47 y acá te dan dos problemas primero te dicen el perímetro acá vamos a recordar vamos a recordar cómo hicimos el perímetro de la clase anterior recuerda que el perímetro es 2P pero acá ya me dijo que el perímetro es 47 o sea en vez de 2P pongo 47 igual a la suma de todos sus lados que es X X más 5 y 12 ¿no? acá está ya lo puse ya sumo los números sale 17 más 2X X más X es 2X el 17 va a pasar al otro lado a restar está sumando pasa restando al 47 es igual a 2X acá sale 30 es igual a 2X entonces 30 entre 2 es igual a X y entonces tenemos que 15 es el valor de X ¿no? ya ¿para qué quiero saber que X vale 15? entonces este X ¿cuánto vale? 15 ¿de qué me va a servir este 15? para saber mira acá también acá hay una marquita celeste aquí hay una marquita celeste quiere decir que acá también vale 15 por eso han puesto esas marcas azules celestes igual porque eso vale lo mismo ¿para qué quiero hacer eso? para hallar el área ¿el área de quién? del trapecio y la fórmula del trapecio es esto área de trapecio es igual a base mayor más base menor entre 2 por altura si tú identificas las cantidades o los elementos del trapecio la base mayor es el 12 el número de abajo es más grande ¿no? más la base menor que es aunque debería ser menos ¿no? a ver acá me estoy confundiendo en algo X más X no puede salir 15 a ver 47 2X 2X más 5 claro ah no me estoy confundiendo antes de hacer acá acá me confundí acá me faltó una X me faltó X me faltó la X de arriba el otro X o sea una X más disculpen acá más X yo digo ¿por qué sale tan pequeño? entonces 3X 3X me confundí me olvidé la X de arriba acá hay una X el 15 pues de arriba sería 3X sería entre 3 casi entonces ya no sale 15 sale 10 y ahora sí ahora sí ya tiene sentido no era 15 tú no eras 15 tú sales 10 yo había puesto solo acá no había puesto una X acá faltaba una X 10 ahora sí seguimos con la fórmula base mayor más base menor o sea 12 más 10 que es la base menor todo esto va a ser entre 2 entre 2 y debo multiplicar por la altura ¿y quién es la altura? la altura está acá ¿no? para arriba ¿no? que también es 10 sigamos resolviendo la ecuación es una ecuación es un ejercicio 12 más 10 22 recuerda que ese 22 está entre 2 y arriba por 10 seguimos 22 entre 2 11 por 10 y la respuesta es 110 centímetros cuadrados primero que hice ahí el perímetro para saber cuánto valía X por eso es que le di tantas vueltas no se olviden primero ahí el perímetro hice el perímetro para llegar el valor de X una vez hallado el valor de X ya pude hacer la operación del trapecio si el área del trapecio es 110 centímetros cuadrados el último el área de un cuadrado mide 9 centímetros cuadrados analiza y determina en cuánto aumenta su área si su lado crece en 2 centímetros mira acá te dibujo un cuadradito pequeño que dice que vale 9 centímetros cuadrados si este cuadrado su área es 9 centímetros cuadrados y recuerda que el cuadrado para llegar su área debe ser lado por lado o lado al cuadrado un número por el mismo número que salga 9 claro pues es 3 3 o sea los lados del cuadrado valen 3 y por eso salió 3 por 3 9 salió ahora dice en cuánto aumenta su área si su lado crece en 2 tú ya sabes que este lado vale 3 si yo lo hago crecer en 2 cuánto valdrá valdrá 5 si lo aumento 2 pues 3 más 2 5 ya sé que vale 5 ya pero profesor sé que vale 5 qué cosa quiere su área vamos a ver el área de este cuadrado nuevo que salió a ver esto acá no sale ya no va a ser interrogación ya si no el área del cuadrado recuerda que 5 por 5 o sea 25 centímetros cuadrados 25 centímetros el cuadrado como aumentó 2 centímetros ahora es 25 centímetros cuadrados la pregunta dice en cuánto aumenta su área tú no puedes decir aumentó 25 no aumentó 25 para hacer cuánto aumentó recuerda que ahora es 25 ¿no? pero antes era 9 ¿cuánto aumentó? lo restamos y sacamos 16 centímetros cuadrados o sea eso es lo que aumentó primero eran 9 centímetros pero el cambiarse en 5 salió 25 centímetros ¿cuánto aumentó? aumentó 16 entonces la pregunta la respuesta sería aumentó 16 centímetros cuadrados disculpa la rapidez sé que estaban viendo este video no puedo avanzar no puedo avanzar así en el ritmo de algunos colegios algunos están avanzando igual que yo algunos más adelantados espero que te sirva el video y gracias por pedirme este video ya sé que lo necesitabas espero te sirva aún hasta luego hasta luego